En la cancha número 5 del club Buena Vista se está jugando la final del torneo de Stuttgart en la sexta categoría. Y el Mucaragachian, que está con su servicio, enfrenta a Alejandro Kavachev. Es de Mercedes y no trae José Lamines. Qué falta de respeto. Definición del torneo Weekend en San Isidro. Había sido muy bueno el passing de Karagachian. Y a pesar de que Kavachev llegó, esa bola se le terminó yendo de ancha la volea. 30-15. Terrible el passing para el héroe de Karagachian. Bien para la villa del fondo. Vale, está aquí. ¡Ah! ¡Brillante! El drop de Caracachan. Muy buena ejecución. También lo ocultó perfecto Ville, que mantiene su servicio. Kabachev al saque. Perfecto, el contragolpe de Caracachan con el drag cruzado. 0.30. 0.30. ...aprovechando que se había quedado corto Karakachian para tomar la red... ...buscando constantemente a Alejandro ser ofensivo... ...intentar bloquear la red para subir a bolear... ...había llegado cómodo Guille, terminó fallando con su revés... ...buen cambio de ritmo de Kabachev... ...30 iguales... ...excelente toque... ...perfecto lo de Karakachian... ...30-40, oportunidad de quiebre... ...excelente toque... ...esta vez... ...lo agarró a la carrera... ...Kabachev que salva... ...desde Buenavista... ...informó Ezequiel Zug... ...para Circuito Denix... ...a sugerente de pesca... Gracias.